El día sábado durante la manifestación convocada por el presidente López Obrador en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, se incendió un muñeco con la cara de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Estas imágenes convocaron e indignaron a todos los panistas y a los sectores de la oposición, incluso a que la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se manifestara a favor y dijera que eso no estaba bien. Pero hay una realidad innegable, las y los mexicanos están hasta la madre del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tan solo dos meses de presidencia de la Suprema Corte, ahora con Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer en más de 200 años de existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha liberado a un montón de criminales y de delincuentes de alto nivel. Ella, aparte de ser la ministra presidenta, también es presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. No se mueve una sola hoja en el Poder Judicial si el ministro presidente o, en este caso, la ministra presidenta no lo permitan. Es por eso que aquí te traigo los seis criminales que ha liberado Norma Lucía Piña Hernández durante su administración que tan solo ha durado dos meses. 1. Durante el juicio a Genaro García Luna se le desbloquearon las cuentas bancarias. Por orden del Poder Judicial a Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino era la mano derecha del narcotraficante ya condenado y enjuiciado en Brooklyn, Nueva York y quien era parte esencial y parte de los elementos del cuerpo de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Luis Cárdenas Palomino era uno de los hombres de más confianza y uno de los hombres dentro del círculo cercano de Genaro García Luna. Tanto es así que en los tiempos de la AFI fue justamente Luis Cárdenas Palomino quien participó en la tortura en vivo en carena nacional violando todos los derechos humanos de Israel Vallarta y Florenz Casés, quien lo torturó en vivo poniéndole el brazo en el cuello en donde Israel Vallarta obviamente mostraba signos de dolor y de lo que entonces era un montaje. Esa mano pertenecía a Luis Cárdenas Palomino y el artífice del montaje que era justamente García Luna en colusión con Televisa y con Carlos Lórez de Mola es el hombre que hoy que está recluido en el Estado de México en un reclusorio de alta seguridad. La ministra presidenta y el Poder Judicial decidieron que era buena idea liberar y desbloquear sus cuentas bancarias. La riqueza que ha acumulado en colusión con el crimen organizado durante tantos años en el sexenio de Fox, en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, ahora todo ese dinero sigue en flujo y eso es gracias al Poder Judicial. Y siguiendo con Genaro García Luna, número 2, Linda Cristina Pereira Galvez, la esposa del narcotraficante Genaro García Luna. En uno de los hechos más vergonzosos jurídicamente hablando de nuestra historia y también del Poder Judicial, tan solo 30 minutos después de que Genaro García Luna haya sido declarado como culpable de 5 delitos federales en la corte de Brooklyn en Nueva York, el Poder Judicial en nuestro país, 30 minutos después de esa declaratoria de culpabilidad, le liberó, descongeló y le dio libre acceso a las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Galvez, que ella no es una dulce, una palomita blanca, no, 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 para nada. Se trata de un cómplice que estaba al tanto de toda la operación y de la conducta antisocial criminal y delictiva de Genaro García Luna. Incluso a través de declaraciones e investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por Pablo Gómez Álvarez, ahora sabemos que Linda Cristina Pereira Galvez también formaba parte del esquema de corrupción, acumulando junto a su esposo más de 700 millones de dólares, casi 14 mil millones de pesos que actualmente el gobierno mexicano está peleando para que se devuelvan a nuestro país a las arcas públicas, para que regrese al pueblo de México y para que se redistribuya en programas sociales. Es un juicio civil que está ocurriendo en estos momentos en Miami, Florida, un juicio civil en donde está involucrada Linda Cristina Pereira Galvez y la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, permitió que estas cuentas se devolvieran y que todo ese dinero volviera al flujo y al libre acceso de la familia García Luna. Número 3. Rosario Robles. Rosario Robles fue la primera jefa de gobierno del Distrito Federal en nuestro país. En algún momento un símbolo de la izquierda, pero eventualmente el símbolo más pestilente y con más podredumbre de la corrupción del viejo régimen. Para muestra, el botón del gobierno Peña Nieto decidió que Rosario Robles iba a ser la titular de CDSOL de la Secretaría de Desarrollo Social y durante la administración de Rosario Robles se llevó a cabo uno de los esquemas más complejos y más extraordinarios en materia de corrupción para llenarse los bolsillos al amparo del poder público sin que nadie se diera cuenta. La estafa maestra, la mente criminal de Rosario Robles acumuló gran riqueza para desahuciar a través de las universidades y a través de la CDSOL, las arcas públicas y el erario del pueblo de México. Rosario Robles, llegando a la administración de López Obrador, enfrentaba un juicio y ella ya estaba con varias órdenes de aprehensión. Incluso se estaba estipulando que ella tuviera muerte política. ¿Qué significa esto? Que una vez condenada y una vez que saliera de prisión no podía aspirar nuevamente a ocupar ningún cargo ni por elección popular ni porque alguien le designara justamente el cargo dentro de la administración pública, pues el Poder Judicial, presidido por Norma Lucía Piña Hernández, liberó a Rosario Robles. Pero no solamente la liberó, sino que le dio libertad condicional y eventualmente la desistieron de cualquier orden de aprehensión y cualquier cargo en su contra. Ya está totalmente libre. Y no solamente eso, sino que también la Secretaría de la Función Pública, que le había puesto justamente esta condena de muerte política, Norma Lucía Piña Hernández y el Poder Judicial, decidieron eliminarla. Y ahora Rosario Robles puede volver a la administración pública. Sí, en este país tú puedes ser secretario de Estado, puedes estar con los mayores criminales de la historia y no solamente eso, crear uno de los esquemas de corrupción con la estafa maestra, robarte ese dinero, salirte con la tuya y volver a ocupar un cargo público. Solo en México y solo con este Poder Judicial. Número 4. Francisco Javier Cabeza de Vaca. Francisco Javier García Cabeza de Vaca estaba pasando por un proceso de desafuero que se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, en el Congreso de San Lázaro. Los diputados decidieron por mayoría que Francisco Javier García Cabeza de Vaca tenía que ser desaforado. En una jugarreta legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió que conservara su fuero, ya que el Congreso local, obviamente dominado por paristas en aquel entonces, no le iba a retirar el fuero, contraviniendo una orden federal. Bueno, durante la administración y la presidencia, que insistimos, tan solo lleva dos meses, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández ya liberó de su orden de aprehensión de una que tenía el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y ahora el ex gobernador de Tamaulipas, que dejó sumiso en una violencia incontrolable y en una ola de violencia que ha cobrado millones, miles, miles de vidas y de la normalidad que tenían las familias tamaulipecas y también en los estados aledaños, como por supuesto Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y demás, se vieron afectadas justamente por la colusión de los narcogobiernos del Partido Acción Nacional con el crimen organizado. Otra más de la ministra presidenta. 5. Edmundo Jacobo Molina. Porque claro, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández no se detiene solo con gobernadores y con secretarios de Estado, también le da el beneficio de la duda a las instituciones autónomas, como le dice el Instituto Nacional Electoral. El plan B del presidente López Obrador eliminaba la figura del secretario ejecutivo del INE que representaba Edmundo Jacobo Molina. Esta iniciativa de reforma, este plan B, es totalmente constitucional. Lo explico brevemente. Si el presidente de la república lo hace a través del decreto, eso es antidemocrático. Podría hacerlo, podría publicarlo en el diario oficial de la federación, sas, desaparece el INE. Pero López Obrador es un demócrata y no va a disolver la corte como lo hizo el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Así que lo que hizo con el plan B fue enviar una iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados. Se aprobó en la Cámara de Diputados y se regresó a la Cámara de Senadores. Fue aprobada por la Cámara de Senadores, firma el presidente del Senado Alejandro Armenta, firma el presidente de la Cámara de Diputados, que es Santiago Krill, se devuelve al presidente y se publica en el diario oficial de la federación. Ese es el ABC para publicar, alterar, derogar, eliminar, añadir, modificar una ley dentro de la constitución mexicana. Se hizo de manera democrática. Ya estamos en espera de que la Suprema Corte la declare consti o anticonstitucional. El plan B, que insistimos, es totalmente válido y constitucional, totalmente legal. Sin embargo, este plan B eliminó a Edmundo Jacobo y el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, permitió que volviera a Edmundo Jacobo tan solo 14 días. Fue, tan solo 14 días duró esta nueva modificación y hoy el señor vuelve a cobrar los 250 mil pesos mensuales, violando el artículo 127 constitucional, párrafo 2, que dice que ningún mexicano puede ganar más que el presidente de la república, en este caso Andrés Manuel López Obrador, que tan solo gana 70 mil pesos mensuales letos. Y para acabar, con broche de oro, Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán tenía varias órdenes de extradición a los Estados Unidos y órdenes de aprehensión en nuestro país. Sin embargo, eventualmente, como avanzó la presidencia de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, se fueron cancelando las órdenes de extradición y eventualmente también las órdenes de aprehensión. Varios no encontraron materia legal para perseguir a Ovidio Guzmán y esto permitido por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández y por todo el Poder Judicial. Imagínese el insulto que es para los familiares de los militares caídos en pleno servicio, capturando a este narcotraficante de alta peligrosidad, siendo el hijo del hombre más buscando en su momento, Joaquín Guzmán Loera, para que venga el Poder Judicial y diga, no hay materia jurídica, no hay laguna que nos permita perseguir y ejercer la justicia. Pero si se tratase de un humilde campesino robando una manzana para poder alimentarse, entonces son 20, 30, 40 años en prisión porque así lo determinó el sistema de justicia mexicano. Estos son tan solo 6, 6 delincuentes de alta peligrosidad que la señora, que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, ha liberado en tan solo 2 meses, 2 meses, 60 días de administración. No llevamos ni el medio año y mucho menos el año. Imagínense qué es lo que sigue con la ministra que impuso el presidente Enrique Peña Nieto. Piña es Peña. Y sobre la polémica de esa apología de la violencia que se queme un muñeco inanimado, inerte, que no tiene vida para protestar, yo me remito a las palabras del general Emiliano Zapata, que decía, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y esto incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No en balde tienen en letra de oro cara que se sionan las frases, la patria es primero, y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo soy Manuel Pedrero, comparta, suscríbase, comente y denle like a este vídeo para que todo el pueblo de México les esté informado. Un fuerte abrazo. Hasta luego.